Hola gente, ¿qué habéis mis vídeos? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hacer la reseña del último libro escrito por... ... escrito por Victoria Schwab, que se llama La ciudad de los fantasmas. Os muestro la portada. Bien, este trata sobre Cassidy, que es una chica que tiene el don de ver fantasmas. Y que también puede pasar a través del velo. Que es como el limbo que está entre el más allá de la luz, que es como el mundo de los muertos, como el cielo, digamos. Y entre el mundo de los vivos. Que es donde, que es donde, y se crea como un bucle, pues que la escena de la muerte del fantasma en cuestión. Entonces, sí, tras, entonces, esta Cassidy, tras un día, pues que cuando era más joven a Garce, y pues que tras estar un tiempo en el que el velo, fue salvada por este, por este Jacob. Que es como, que es como, que es como el mejor pego fantasma. En, entonces, tras estar un tiempo en el que el velo, casi como que consigue ese don. Y, pues que a la vez tiene un vínculo con, y pues que con, y pues que con, y pues con, y es de fantasma. Bien, entonces, como sus padres estrenan tropefantasmas. Hay una cadena de que, hay una cadena de televisión, que les ofrecen ir a, 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 que les ofrecen ir Empezando por este sitio en Burgo, allí casi experimenta mucha más actividad sobrenatural. Y pues que hay más fantasmas y tal. Entonces llega hasta el punto de que el velo es más fuerte, hasta el punto de que el velo la puede como obligar a pasar a través de él. Y entonces pues que cuando va y consuma el cementerio más encantado que Europa, en el cual el velo es más fuerte que costumbre, este pues como que la obliga a pasar a través de él. Y ahí pues dentro del velo se encuentra con una fantasma mujer. Que conoce pues que es un hombre. Entonces es esta fantasma como que le hechiza y que la atreve hacia ella. Pero entonces entra pues que en la acción este pues que este y Jacob que conoce un hombre fantasma y la pesquera y la saca del velo. Después de ese encuentro oye pues que su canto atravese el viento pero todo lo puede oír ella. Luego pues que y aparte allí y conoce a Lara que es una chica que tiene pero es que también su mismo don, el don en el que ve el fantasma. Y le cuenta el secreto sobre su don que es que este pues que y este y Jacob que le y pues que y que le ha estado ocultando desde el principio. Entonces entonces Cassidy que le cuenta sobre este encuentro con y pues que y pues que ella con esa fantasma y el de que está Lara que le avisa pues que y pues que y pues que y que que el fantasma es un poco peligrosa. Entonces entonces que debe tener cuidado pues que si la encuentra con ella. Cassidy luego descubre que este fantasma fue una mujer que fue condenada porque y porque y porque y porque y porque y se muestran a unos cuantos niños y los mató de frío. Entonces entonces eso significa que y pues que y pues que y esa Cassidy está un poco en peligro tras estar en el punto del de y pues que el de y mira de un fantasma un poco primitivo. Hasta y pues que y pues que y pues que y hasta el punto de y hasta el punto de que su vida puede estar en peligro y que puede que tenga que salvarla. Bien, ahora voy con los pros. Un pro es que toda esta ambientación macabra está bastante, bastante bien hecha. A pesar a pesar a pesar de que no está macabra como pues que pues que y pues que y como y pues como ya y me gusta porque es que esto es un libro pues a great. Entonces como que no está enfocado a adultos como que no pues como que no puede hacerlo tan oscuro y tan oscuro como y pues que y como y me gusta. Pero es que esa mujer clava muy bien todo este ambiente, el de que macabro, tenebroso, lúgubre, el de que el de que el de castillos, también de ellos y tal. Como que crea un buen ambiente, lúgubre, bastante comedido, pero es que bastante muy bien hecho está. Entiendo que sea convenido por la edad de que está enfocado este libro, pero que me gustó bastante. Es que bastante lúgubre y todo en un punto medio. El lúgubre y luego hay muchos elementos sobrenaturales como que está el fantasma, este don y luego está el velo. Que el velo es como esta cortina que separa el mundo de los creores vivos y los muertos. Entonces Agassidy siente su presencia mediante un tac 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 en el hombro, como si fuese un cosquillo. Ahí es que ya aparte de que este amigo fantasma la puede acompañar a través del velo. Aquí en este libro el velo está como una cortina fría y gris que está atrapada en una brisa constante. Y pues que el CD puede pasar a través del... Para entrar y salir como si fuese una puerta. Luego este libro engancha bastante porque es que se utiliza de una forma bastante ágil. Entonces como que siempre pasan cosas, nunca te aburres y como siempre hay un misterio permanente. De hecho me leí este libro que tiene 250 páginas en 3 horas. O sea que mire que se me enganchó. Y es que y es que y es que y además me encantó toda esa atmósfera de pues que es de Escocia, vaca, re embrujada. Pues que y pues que y compartaslo por ahí. Luego otro pro es que conocemos bastante bien a Agassidy. Y como su pasado, lo que piensa, lo que siente. Y luego también pues que y conocemos lo que siente cuando usa ese don y pasa y pues que pasa a través del velo. Entonces como que casi y está pues que y pues que y bastante muy bien hecha. Y pues que en ese sentido. Luego otro personaje que me gustó mucho fue su gato green. Que es que es un gato negro que es buenísimo porque tiene hasta su propia persona. Trinidad gatuna. Que no sé si eso tiene sentido. Pero bueno, es que es que me encanta ese gato. Y es que ya el segundo puñetero de estos que es mandón me encanta ese gato. Y luego otro pues que también que me ha gustado bastante es pues que y es este... Y pues que este Jacob. Que es el mejor amigo fantasma de Agassidy. Que tiene su propia personalidad. Porque es porque y que es porque es que y cuida bastante a Agassidy. Es como muy gracioso, ingenioso. Junto a que le gustan los cómics, que los superhéroes y todo eso. Como que tiene sus propias cualidades y gustos. No es un fantasma que es un... Que pues que no con el que lee. Y pues que de lleno. Que es que ella solo hace el de bulto. Puede ser como el acompañante el de que el de esta chica. Sino que tiene su propio peso en historia. Y luego hay bastantes referencias a la pues que ella Harry Potter. Y si pues que tú eres como una fan como yo. Puede que esas... Puede que esas... Referencias os encante y os parezca un guiño bastante gracioso. Pero no es todo bonito en los libros. Y hay contras como... Tengo un contras solo. Lo cual es raro, ¿vale? Tengo... Es que hay una falta de... Y es que hay una falta de... Desarrollo y es muy importante. En el estilo de personajes. Porque es que el de que... Y es porque el de que Lara. Solo conocemos su don. Como lo usa. Pues no sabemos ni los gustos, ni la historia. Ni tampoco es pasado nada. Junto que... A después... El de Cassidy. Solo... Conocemos... Pues que... Y pues que... Y lo que es su trabajo. Solo... Pues que... Solo sabemos de que su padre. Es como... Es como el de que... El escéptico. Pues que... Y la pareja. ¿Por qué? Porque es que... El fantasma es el más marketing. Juntos a su madre. Pues que... Tres el fantasma. Es su existencia. Y es... Y pues que... Y es la que trae... Sus historias. En base a ellos. ¿Vale? Solo... Conocemos sobre ellos o su trabajo. Y la que opinan sobre los fantasmas. Y luego en el de que... El de... Y luego en el de que... Y luego en el de que... Y luego en el de que el de Yjekov. Es que... Es que a ver si... Tiene sus gustos y tal. Pero es que nunca... Conocemos su pasado. ¿Sabes? Nunca... Que nunca... Es que... Es que nunca... Es que nunca... Sabemos... Por qué es así. Por... Y... Porque yo es... Tan reacio a hablar sobre... Como murió. Pero yo creo que como esto es una biología. Yo creo que la mujer... Pues que... Y va... Y pues que... Y pues que va a contar como... Pues que... Y pues que como ya... Acabo muerto. Y llegó para el escondolibro. O eso creo yo al menos. ¿Vale? Y luego es que... Aunque me quedo... Aunque me quedo muy bien, Yjekov. Es un poco mentiroso. Porque es que le... Y es que le... Y es que le... Y es que le... Que le ya... O... 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 O cuelta. Es que le ya oculta a Cassidy. Sobre... Esta parte... Y... Que es un... Que es un poco... Un secreto sobre el don que tiene Cassidy. Como que... Desde el principio, desde que es amistad y vinculo, lo sabe. Y nunca, es que nunca, pues nunca lo cuenta o insinua nada. Luego, pues, y luego, pues, y luego, pues, y que también, que el de Hilara, que le cuenta a Cassidy, pues, que este amigo es un poco peligroso, ¿vale? Y, pues, que, y, pues, que, y tiene, pues, que, y este chico tiene, este chico tiene una cosa que le, y, 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 que una cosa que le oculta a Cassidy sobre el pasado, pues, que puede que sea un poco, pues, que puede que sea un poco peligrosa para Cassidy, pero este chico lo oculta todo, ¿vale? Es un poco, es un poco mentiroso, en el que, en ese sentido. Y, pues, que, porque en general, como se, como se, como, como que se centra tanto en Cassidy, deja a los otros, a los otros un poco, un poco, el, un poco, el de lado. Entonces, como que faltan bastantes detallitos en el que los otros personajes. Bien, con esta conclusión tengo que decir que me ha encantado este libro porque es una historia sobrenatural con fantasmas ambientada en Escocia. Con todos sus castillos, cementerios y tal que tiene una gran ambientación pues que bastante lugubre con unos cuantos personajes como pues que y 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 pues que son y que bastante encantadores. Con y pues que y pues que y pues que con un final que no te da más dudas ¿vale? Sobre este pues que pues que oculto que es que ya tiene este chico y porque ya la que le dice a que a Kashi de que es un poco peligroso. Que yo pues que yo supongo que pues que y pues que ya todo se va a pues que ya a resolver en el de que en la segunda parte. que ya quiero que se haga ya porque quiero saber el pasado de ese chico quiero saber ya entonces tiene este libro tiene una trama de pues que y lo que es el de misterio con un toque sobrenatural y junto a unos toques que son bastante que lugubres pero que le falta un poco de lo que se desarrolló en lo que son el tema que lee personajes bien esto es todo por hoy esta pues que ya ha sido torreseña espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente